como andan espero que anden muy bien en la gente vamos a reaccionar a un freestyle que se tiró acro en un programa de radio en vivo en stream junto con fran gómez ya yo el pelado que y grego roselo el programa de ellos si no lo conocen bueno vayan a verlo se llama holga y nada amigo acro anduvo por ahí y no pudo ser de otra manera que nos deleitó con un freestyle yo la verdad que no sabía me apareció en tiktok el chabón se tiró un freestyle no pensé que se iba a tener un freestyle pero nada se tiró un freestyle y vamos a reaccionar a lo en vivo ahí va ahora a mierda estoy con el pela con el grego con ya yo y con frank gómez escupiendo esta frente al mike ahora come de mi virome de las palabras y nociones que parecen acomodadas tocadas en renglones pero en realidad estamos en la posta acá en olga piloteando sus iso en la sombra estamos piloteando en sombras amigo que lo que compran y en walmart que te pueden contar lo que mi verdad informa con el grego tomando fernet estando en pedo bailando cayendo al compás del suelo un tema porque a mí me parece salida con polvo de la que parece salida con polvo de todo ese lenguaje el tiene más personaje que el mismo que persona que que locura para los que no entienden no son de Argentina Yayo, el chabón que está ahí a la derecha de Acro es un humorista que anteriormente antes que arranque el freestyle o sea yo miré el programa dice, o sea yo lo conozco también es un humorista con humor negro entre comillas o zarpado sería insulta, dice buenas palabras y demás fue un gran humorista en nuestra infancia muchas personas y por eso esas palabras vas a escuchar esto y le vas a poner me gusta un tipo de influencer yo en realidad no proyecto eso, solo disparo frente al condenser cosas que pueden gustarte o que quizás no te convencen pero el cráneo de Bender cuando me escuche también se retuerce así que les agradezco a cada uno de los presentes por estar acá compartiendo este instante de mi mente correlativamente a los que están detrás del vidrio y a los que están en la vereda del frente que sepan que la mano del Diego para mí va a ser para siempre así que el eslan sudaca se cuida de verdad como una placa que se cuelga en este ritmo de rapeo que sirven como Leo Messi levantándote un trofeo así que desayunos por haber gozado conmigo de ser testigo por lo ganado por lo compartido por también lo perdido se ponía reflexivo así que por ahora sigo gracias por lo que están haciendo hay mucha gente sonriendo escuchándolos a ustedes por ende evidentemente aprendiendo disfrutando al momento de su gran entretenimiento que le hace sentir que se relajan del estrés y le pelean a contratiempo no trabajador artista orador amigo amigo lo que más me sorprende es que Acro está rapeando y lo hace con humor o casi hablando básicamente pero a la vez sueltas barras amigo barras pesadas tranquilamente podría ser un tema eso me parece totalmente una locura pero el chabón ya nació con el don amigo es una locura es una totalmente locura y yo creo que va a ser la primera vez que alguien lo escuche por lo menos que esté grabado que rapee así tipo en joda porque yo creo que la mayoría que lo conocen rapeando en barras o en una rachada con el oscabeando o demás pero que locura el agro amigo que locura